¿Qué pasa con los medios escritos de prensa? Es la radio y por supuesto otra cosa es internet como medio, pero en la prensa escrita sigo viendo grandes incertidumbres, tanto por la parte de los ingresos, porque han aparecido medios sustitutivos y en algunos casos algún medio complementario que ha quitado gran parte de los ingresos que tenían tradicionalmente los medios impresos. Pero lo que veo es cierta confusión, no se acaba de encontrar el modelo de negocio adecuado. La sustitución del medio online versus el medio escrito en prensa papel no está clara. Por cada 7 euros aproximadamente de ingresos de prensa tradicionales solo han logrado en la transformación digital un euro de esos, con lo cual el modelo de negocio no está claro. Por otro lado, se ha gastado mucho dinero en reestructurar, es decir, en reducir costes en la prensa tradicional y no se ha podido aprovechar la caja que tradicionalmente generaban los medios impresos para hacer algo distinto. Simplemente lo que se ha intentado hacer es adaptar las estructuras a este entorno digital que ya no es un entorno nuevo, es un entorno que lleva muchísimos años, casi, yo diría que casi, no me quiero equivocar, pero 25 años o 30 años. El modelo de negocio no se ha cambiado y va a seguir sufriendo. Pues yo creo que nada dramático todavía porque los medios siguen teniendo ingresos que les permiten mantener sus estructuras, aunque generen pérdidas, pero están teniendo muchos apoyos institucionales y tanto desde las instituciones, llamemos del Estado como en las instituciones bancarias y ese apoyo les está permitiendo, digamos, mantenerse vivo. Yo creo que el 2016 va a ser un año en que ese gran apoyo que han tenido este año, 2015, por morde de las distintas elecciones que hemos tenido en el país, pues cambiará, lo que no sé es en qué sentido. Eso dependerá de la capacidad financiera que tengan. Muchos, o la gran mayoría han hecho, yo creo que toda la reducción de costes que podían con la caja disponible, en la medida en que dispongan de pulmón financiero para seguir haciendo reducciones de costes, pues podrán sobrevivir. Yo creo que hay algunos modelos que son más complejos porque, digamos, no están consiguiendo que la transformación digital les permita sobrevivir mucho tiempo. Yo creo que todos los medios tienen la obligación de explorar, bueno, todos los medios y cualquier industria tienen la obligación de explorar oportunidades que les sean beneficiosas para su sostenibilidad financiera y su durabilidad. Todas las operaciones que mencionas, efectivamente, ha habido rumores sobre ellas, se hablan de que podrían ocurrir, pero el hecho cierto es que no ocurren. Yo creo que no ocurren por lo que comentaba antes, el modelo de negocio de los medios no está claro todavía. En la prensa, digamos, escrita de offline, en papel, pues la distribución está cayendo, se vende menos en kiosco, porque hay una mayor propensión al consumo online y eso, claro, eso tiene un doble efecto, por un lado disminuir los ingresos y por otro lado se reduce también la factura publicitaria al tener menos audiencia. Y en el caso de los medios online, pues ha habido o hay una obsesión por el número de usuarios, por el número de clics, por el número de inventario vendido, etcétera, etcétera. Pero yo no he percibido, y hablo casi a nivel planetario, el descubrimiento de ningún modelo de negocio que realmente me suene que vaya a ser duradero. Porque la publicidad, lo que decía antes, no ha habido una sustitución euro por euro o lector por lector de publicidad de offline a online, eso no se ha producido, de hecho, ha habido una minoración sustancial. Yo creo que los medios deberían innovar, innovarnos para mí no es simplemente pensar en cómo se presenta la información de otra manera, sino innovar también es darse la oportunidad de buscar talento fuera de las estructuras empresariales, en startups o donde sea, e intentar adquirir ese talento. Porque casi todo lo que se hace en el mundo de los medios es desde dentro, son desde los laboratorios propios. Y es muy difícil romper las dinámicas, digamos, del pasado. Pues hay experiencias que a mí siempre me han parecido muy interesantes, como puede ser la experiencia de Quartz, que salió hace ya probablemente cinco o seis años. Quartz ha supuesto el enfoque de un medio nuevo hacia la calidad del contenido, únicamente con un modelo de financiación basada en la esponsorización de los contenidos, no tanto en el display. y ahora se habla de que está en venta, yo creo que tendrá un buen comprador. Hay algo que está sin explorar y que muchas startups están intentando ver, es plataformas que recojan contenidos no de periodistas al uso que trabajan en el entorno de una redacción, sino blogueros que trabajan en su casa o donde sea, influencers, etcétera, etcétera, que por ahora solo encuentran, digamos, respaldo para su audiencia en los social media, pero perfectamente se podría montar una plataforma para ellos, de hecho se están montando, que les diera acceso a publicidad y a una audiencia menos determinista como es la de las redes sociales. O sea, yo creo que, como no puede ser de otra manera, hay muchas cosas que hacer. ¿O sea, otras formas de buscar contenido o otros contenidos nuevos? Yo creo que los contenidos se deberían de ir verticalizando, se deberían verticalizar. Yo creo que hay que distinguir entre noticias, que las noticias están accesibles a un clic y por lo tanto no requieren de mucha elaboración. Luego, yo distinguiría, verticalizaría la información, es decir, una vez que tienes noticias, hacer una selección de cuál es la libre interpretación de cada medio o de cada periodista cuál es la información más relevante y sobre cuál merece la pena trabajar más, es decir, la información como un servicio. Y luego otro tipo de verticales, otro tipo de verticales serían los del conocimiento. Yo creo que nos está faltando en los medios distribuir o dar a conocer más conocimiento. Nos circunscribimos únicamente a las noticias con información, pero yo creo que hay espacio para tres verticales. Noticias, por un lado, información y conocimiento. ¿Conocimiento de despertos, entiendo? Claro, el conocimiento siempre viene del mundo, o suele venir del mundo académico o de personas que se han especializado en determinados campos del saber. Y yo creo que el conocimiento no solamente está en las escuelas y en la universidad, sino que debe hacerse disponible a todos los ciudadanos. Y los medios de comunicación deberían de ocuparse también del conocimiento. Gracias. Gracias. Gracias.